Hola a todos, espero que estén muy bien. Les quiero dar la bienvenida al módulo Bases de la Atención a la Diversidad y la Inclusión. En este módulo se abordan las bases y los principios de la intervención psicopedagógica en personas que presentan necesidades educativas. Su naturaleza es de tipo teórico práctica y busca que el participante conceptualice las bases de la atención a la diversidad, sus principios y las diferentes prácticas y normativas presentes en nuestro contexto. Al finalizar el módulo, el participante habrá desarrollado o fortalecido la siguiente competencia. Conocimiento de los fundamentos de la atención a la diversidad y sus principios, así como las prácticas y normativas presentes en nuestro contexto. Los temas que corresponden al presente módulo se dividen por semanas según unidades de aprendizaje. En la semana 1, la unidad de aprendizaje es fundamentos y principios de la atención a la diversidad. Los temas que corresponden a esta unidad de aprendizaje son los siguientes, conceptualización de la atención a la diversidad y calidad educativa. En la semana 2, la unidad de aprendizaje es gestión a la diversidad en el Perú y los temas que corresponden a dicha unidad de aprendizaje son características y factores de la diversidad e inclusión y cómo se gestiona la diversidad en nuestro contexto, normativas y ejemplos de prácticas de inclusión. La evaluación del presente módulo es permanente y verifica el logro de la competencia y los contenidos del mismo. La escala de calificación es de 0 a 20 y la nota mínima aprobatoria es de 11. La evaluación está distribuida de la siguiente manera. Primera, el foro formativo, que tiene un peso de 10%, la primera autoevaluación que se llevará a cabo en la semana 1, que tiene un peso de 15%, la segunda autoevaluación que se llevará a cabo en la semana 2, que tiene un peso de 25%, y finalmente el producto académico colaborativo, en el que se desarrollarán los elementos teóricos y de aplicación y tiene de peso un 50% de la nota. La pregunta motivadora que guiará el aprendizaje de los alumnos a lo largo de todo este módulo es la siguiente. ¿Conocer e investigar sobre los principios y prácticas de la intervención psicopedagógica nos puede ayudar como profesionales de la salud a tener un mayor impacto en el proceso formativo de niños y adolescentes con necesidades educativas especiales? Gracias. 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 Gracias.